¡Vamos! 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 Alegria, alegría, mi corazón Es lo único que te pido al menos soy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera será la pena y el dolor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás. Vuelvamos y emborrachemos la ciudad. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya verás. Como se transforma el aire del lugar. Y ya. Y ya verás. Y no necesitaremos nada más. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás. que no necesitaremos nada más. Y ya verás. 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 Y ya verás.